¿Cuál es la mayor amenaza a nivel internacional? Venezuela tiene la única gran fuente de petróleo del planeta. Así que, ¿por qué este país está atravesando una de las mayores crisis humanitarias de la historia? ¡Presidente Reyes! ¡Los ha traicionado a todos! Así que tu preocupación es que los rusos estén vendiendo armas en secreto a Venezuela. Encajaría con el patrón. Si esto acaba en las noticias, va a cumplir el pánico. En caso de ataque nuclear de Venezuela, no llegarás a verlo en las noticias porque ya estaremos muertos. Placer o negocios, Jack. He venido a trabajar. ¿Qué ha pasado? Reyes, mírame. ¿Se llegó a mencionar su nombre? Si os quedáis, no tendréis protección. Nadie va a venir a salvarnos. Si lo hacemos, lo hacemos juntos. Puedo vivir con eso. ¡Sí! Me he venido a trabajar. ¡Sí! Te voy a ir a ir a la parte inferior de Venezuela. ¡Sí! ¡Sí!